Se trata de uno de los usuarios más polémicos y controversiales del momento, tanto en habla inglesa, como en habla hispana, y es que, con el impacto tan repentino que aún incluso tiene por lo reciente del caso, mucha gente se encuentra hablando de esta misteriosa usuaria, usuaria la cual en el poco tiempo de que se diera a conocer públicamente de una manera masiva, ya tiene bastantes rumores, historias, e inclusive aunque suene algo muy precipitado, se supone que se le considera uno de los mitos más recientes de Roblox, pero no iré directo a compartir el tipo de rumores que se han hablado de esta usuaria, puesto que sería lo ideal iniciar por el considerado origen donde se dio a conocer esta misteriosa chica. Y es que, en primera parte, todo ocurrió cuando en TikTok, se estaban haciendo varios vídeos virales en los que se hablaba de esta supuesta usuaria, se supone que para aquel momento, aún no había tenido como una cuenta oficial, hasta que claro, llegó un momento en que todo el público centro su atención en una de tantas cuentas de ella que tenía referente a todo este tema, y como si fuera poco, decidieron denominarla como la cuenta real, la cuenta única y original de, de Actoly. En parte, el origen de los rumores se dio debido a que se supone esta era la cuenta de una chica a la cual ya habían baneado hace un tiempo ya que su comportamiento en la comunidad, o más que nada, en la plataforma, afectaba de forma negativa y directa a muchos de los servidores y usuarios de Roblox, debido a que era una considerada hacker peligrosa la cual no tuvo mucho tiempo de actividad debido a que fue inmediatamente baneada al poco tiempo, pero no sin antes claro, haberse hecho conocer un poco, y teniendo ya como ese tipo de grupo de seguidores que contaba, que muchos de ellos, relatan el hecho de que antes de que la principal y primera cuenta de ella fuera eliminada por completo, les prometió a ellos volver, que no los dejaría solos, pero que por lo que más quisieran, tuvieran paciencia con su retorno. De momento y al parecer eso fue todo lo que había comentado en aquel tiempo, para después simplemente regresar con este tipo de series de vídeos, en los que muchos de los usuarios que desde antes la conocían, decidieron difundir en las redes, y que gracias al tipo de impacto que tuvo, hoy en día cuenta con miles de reproducciones al menos si hablamos de sus vídeos en la plataforma de TikTok, y por otro lado, se encuentra el tipo de comentarios que claro que varían bastante en cuanto a la gente que ha podido ver todo lo que se ha hablado de esta extraña usuaria, de los más principales y quizás normales que se pueden ver en cada uno de sus TikToks, son los que mencionan o hacen referencia a lo que hará esta en cuanto al hackeo masivo que vendrá pronto para Roblox por parte de ella claramente, quizás no algo en concreto, como si se refirieran a algún juego como ha pasado con MedCity, aunque si se supone que es a un grupo de usuarios, o quizás sea algo más general no se sabe en concreto, aunque si que se habla mucho del tema que de que a ella verdaderamente le de por atacar Roblox, aunque al parecer, muchos de estos asimilan su rol de hacker denominado por la comunidad me atrevo a decir, y con esto del hackeo a Roblox, como también, el hackeo o eliminación de cuentas de muchos usuarios, puesto que en su momento le temían porque aunque no fue muy duradera su actividad en la plataforma, si que se notó bastante el tipo de acciones que alcanzo a hacer, tanto así que incluso hoy en día con todo esto de los TikToks, hay gente que de verdad teme a que le lleguen a eliminar la cuenta, aunque claro, nunca faltaran los que se lo toman con humor y hacen comentarios sarcásticos o con sátira, cosa que está bien, al fin y al cabo cada quien se toma esto como quiere, pero con cada video que va subiendo en su cuenta, hasta la actualidad, si que deja algo de interés el ver que hará, si es que de verdad se trata de alguien cuyo poder y temor en su momento era abrumador, o por otro lado, un simple show, aunque eso si, con las grandes cantidades de visitas que ha atraído al menos en su cuenta de TikTok, se ve que a mucha gente de verdad le interesa el tipo de cosas que pueda hacer al final esta usuaria, como dije antes, cada quien podrá tomárselo como quiere, y esto de igual forma hace referencia y tiene una relación con el tipo de historias y cosas al igual que información que se ha dicho sobre la usuaria, tanto que la consideran como el creepypasta del momento, o un nuevo mito de Roblox, y aunque si bien es cierto que por este aspecto estaría confirmado la idea de que todo es falso, por otro lado, al final no deja de ser entretenido. Y con toda esta controversia encima, está claro que nunca faltan los supuestos testimonios dichos por la gente que según muchos han tenido ya, una directa relación con The Actualty, y entre los más comunes, podría estar el que mencionan ya varias veces, que en estos últimos días y los que vendrán, lo mejor será tener una apariencia algo sencilla por decirlo así, en tu perfil, esto se refiere, al tipo de ropa y accesorios que tu tengas en todo momento, puesto que el foco de atención, serán los usuarios con más objetos y aduendos llamativos para ella, y no se trata de alguien que robaría a los ricos para luego repartirlo entre los pobres o gente sin muchos accesorios en lo que es el catálogo de Roblox, sino que según los seguidores de The Actualty, ella tiene una muy mala imagen de todo este tipo de usuarios, usuarios los cuales de verdad han decidido invertir bastante dinero en algo como lo es simplemente Roblox, y aunque puede ser una base un poco extraña para hacerse la idea en que conforme a esto actúa, es uno de los misterios de la usuaria, se sabe que es un rencor algo personal, pero lo que no se sabe es el por qué, o que lo causó, y para qué, realmente son estas las incógnitas que la hacen aún más enigmática a nivel general, pero que a este punto aún así haya gente que con los vídeos y la información tanto superficial que se muestra en todo lado sobre ella, le tema demasiado, pues quizás es algo de ponerle un poco más de cuidado, aunque también, hablando más de sus vídeos de TikTok, es muy llamativo el principal contenido que últimamente ha estado subiendo respecto a cosas de Anabel, una muñeca conocida ya bastante con todo este el tema de lo paranormal, algo ya más global, pero que aún así, no deja de ser quizás algo inquietante, al parecer de alguna manera idolatra mucho todo esto, y son cosas que ella misma ha mencionado explícitamente en sus vídeos. Al final de todo, no sabremos qué pasará con exactitud respecto a todo este tema, puede llegar a hacer algo predecible el rumbo que vaya a coger esto, aunque claro que varía según lo que cada quien crea, si llegara a pasar algo realmente extraño o misterioso con esta chica, se los estaré informando, sin embargo, con todo lo que publica y lo traducido al español, no creo que se trate de nada preocupante a gran escala, algo que llegara quizás involucrarnos a todos los usuarios de esta plataforma, por lo que lo único de momento que nos queda es esperar, así que nada, tener paciencia con lo que vaya subiendo públicamente esta chica, mientras tanto solo quedaría un reanálisis de todo lo que de por si ya hemos visto, incluso no solo en tiktok que es donde se le ha visto más, sino también en su perfil de roblox, puede que en cualquier momento esté conectada y jugando, así que por medio de eso se podría tener la oportunidad de recopilar más información, mientras tanto el creepypasta, esta historia, mito o leyenda, como tú lo quieras tomar, se quedará por aquí de momento, aunque si tuviera que opinar respecto a todo esto, diría que se trata más de un nuevo mito en la comunidad, no tanto ya por el fanatismo sino más por el mismo contenido que sube, siento que el rumbo que toca va más hacia algo enigmático, que algo como que hackear a roblox, con todo y esto del tema de Annabelle y de su madre, siento que reafirma más el hecho de que será un nuevo mito para la comunidad, o quizás sea un creepypasta no sé, al fin y al cabo como dije, sería esperar y tener paciencia, a ver si de actor y todo este tema de perfil de esta chica, se decide reanudar, y compartir más contenido, acerca de todo este misterioso caso.